Este 15 de septiembre Costa Rica cumple 200 años de independencia, por lo que hablaremos de 10 costarricainismos que existen incluso desde antes de ser república. ¡La Prada de Nicol! El primer diccionario de términos costarricenses se publicó hace 130 años. Ahí, Carlos Gallini, escritor, educador y estudioso de la lengua, justificó algunas palabras que nos inventamos y censuró otros barbarismos, como él les llamaba. ¿Cuántas palabras de aquellos tiempos todavía usamos? ¡Como 200! Sí, sí, al chile, nombres de árboles, frutas, nombres de insectos como el abejón, de lo que ya hablé. Lluvia, de lo que ya hablé. Chaguate, de lo que también ya hablé. Y otro chorro más, pero no vamos a hablar de todas. ¿Se imaginan una cápsula de tres horas? Veremos 10 que posiblemente definan nuestra idiosincrasia. Chunche, no se sabe si viene de la lengua náhuatl o la quichua, o sea, no se sabe si viene del norte o del sur. Pero al menos sí estamos seguros de que es palabra indígena. Gallini lo definió como un objeto de poca utilidad, pero útil o no útil, en Costa Rica cualquier cosa es un chunche. Chunche approved. Y parece que no solo acá, sino también en el resto de Centroamérica. Tilliche, ni idea de dónde viene, pero es parecido a chunche, una baratija por ahí. Como si para nosotros los nombres no importaran, porque son cualquier caraja de chuica. Ni en el DLA aparece. Pero Gallini supone que viene de la lengua mapuche, allá en China. Igual que los dos anteriores, refiere a un trapillo viejo, un harapo, un andrajo. Como que se confirma eso de que no le damos mucho valor a las cosas. Pero por eso que dicen que somos juega el loco. Ahora incluso se habla de American Chuicas para la ropa que viene de la Yunaí. Juma, los costarriquenismos más antiguos, sin contar los namatrismos, posiblemente sean los relacionados con el licor Juma. Supuestamente apareció en un diccionario publicado en 1787. Y Gallini lo define como lo seguimos usando. Ebreo y borrado. Chicha y enchicharte. Existe la bebida indígena de maíz. Término precolombino. Pero para los ticos es lo que Gallini llama los efectos de esta bebida alcohólica. El enojo, el berrinche. Entonces los ticos no nos enojamos, nos enchichamos. Aunque no hayamos tomado ni una gota, parece que nos caracteriza el mal humor y a veces nos da el guaro vaquero. Guaro. Hablando de guaro. Nuestro aguardiente de caña, encontrado en un informe de gobernación de 1798. Para que vean qué tan nuestro es que hasta en documentos oficiales aparece. De la caña se hace el guaro, que caramba, si la caña es buena fruta. Si la caña se machuca, que caramba, el guaro también se chupa. A medio palo. Esto no es una palabra. Es toda una frase. Pero es tan chica que no podía dejarla pasar. Gallini preguntó de dónde venía. Y terminó concluyendo que deriva de la acción de trepar un árbol y quedarse a la mitad del camino. ¿Cuántas veces se quedan los trabajos en Costa Rica a medio palo? Y no solo el gobierno. Ve a ver usted cuántas cosas no ha terminado. Pasearse en algo. A mí esta me sorprendió muchísimo. Porque según yo era una expresión muy nueva. Pero desde hace casi 200 años ya en Costa Rica nos paseamos en todo. O dicho en español en general, lo echamos a perdón. De ahí inició como un y de ahí que se pronunciaba y de ahí. Gallini lo incluye como y de ahí. Hace un tiempo era más común escuchar de ahí o ya y ahora el más frecuente es di. Es una palabra muy pequeñita pero con tantos significados que necesito otro video para hablar de ella. Cuando llegue a los 500 suscriptores les cuento. ¿Sabían que estas palabras eran tan viejas? ¿Quieren conocer las otras que encontré? Avísenme en los comentarios. Y no olviden compartir el video en este mes bicentenario. Nos vemos. Nos vemos.